Dale leña ahí Vamos a proceder con la suelta de la tapiporla del día Tenemos a Dani 2.600 Aunque yo creo que pesa más, ¿eh? 8 euros Tira la caña Vamos a proceder ¡Vuelta! 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 Suelta el espacio a ver si le engancho yo a robo ¡Vuelta! 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 ¡Tengo que ser exagerado!